La designación del miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena. Tras la renuncia de don Pedro Antonio Sánchez López, quien fue designado en su día en representación del Grupo Parlamentario Popular para formar parte del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena y correspondiéndole al Grupo Parlamentario Popular proponer el miembro que debe cubrir la vacante, esta presidencia da cuenta del escrito formulado por el Grupo Parlamentario Popular, en el que propone a tal efecto a doña María Dolores Soler Celdrán. Dará lectura al escrito la secretaria primera de la Cámara. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 8.3.